Se tiene un 90% de avance en la limpieza de la ciudad, afirmó el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres. Detalló que se lograron acuerdos con el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento, pero sí reconoce que se requieren más camiones recolectores de basura. En este sentido, se compraron cuatro unidades, mismas que salieron defectuosas. Por otro lado, dijo que al interior de la Dirección de Servicios Públicos ya hubo cambios, ya que al encargado del Departamento de Parques y Jardines, José Alberto Zambrano Bañuelos, se le pidió su baja. Reiteró que vienen más salidas de funcionarios, uno de primer nivel. Ya hubo, ya el que está en Parques y Jardines ya no está. Y así vamos a mover otros más. No, 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 yo decidí moverlo. Acuérdense que yo le llamé la atención, porque la ciudad está muy sucia. Entonces me enteré de cómo estaban operando. Y yo le pedí que su renuncio baja. Y así van a salir otros dos, tres más. Faltan otros. ¿El director de Servicios Públicos? No lo sé, luego les digo, no tiene caso especular. Acuérdense que tengo que tener pruebas. Pues nos esperamos un día más y ya no pasa nada. No te puedo decir, pero unos tres más sí salen. Mínimo. ¿De primer nivel o...? Algunos de primer nivel. Respecto a la limpieza de la ciudad, dijo que hubo sabotaje, pero el acuerdo, por parte de Aseo Urbano, es ponerse las pilas.